Colóqueme el antes y el después de Felucho Jiménez. Si está listo, me lo puede colocar ahora, señor director. Es una vergüenza, una vergüenza nacional. Es una gran bendición, compañeras y compañeros, poder contar con usted, compañero Leónel Fernández, el líder más prominente de todos los dominicanos. Siempre he dicho que no hay mejores expresiones que los proverbios y los refranes para demostrar lo que se necesitarían libros, cientos de páginas. Y sin embargo, esos proverbios, esos refranes, los recogen en pocas palabras, con expresiones muy específicas. Y dice una, que al que Dios se lo dio, que San Pedro se lo bendiga. Nosotros lo bendecimos, presidente. Nosotros nos sentimos orgullosos de tenerlo como líder nuestro. Nos sentimos como dominicanos. Y ya no solo como peledeístas, orgullosos que cuando el liderazgo histórico nacional, por razones biológicas, desapareció de la vida del país, pudimos encontrar un hombre que, como usted, ha sabido dirigir los destinos de esta nación. Ha sido una bendición de Dios haber contado entre las fuerzas políticas fundamentales de nuestro país. Pero ahora, la segunda parte. Julito, me quedé así viendo. Tírate el otro. Tírese el otro. Tírese el otro. Tíre el otro inmediatamente, señor director. Esa película que se está... El otro. El otro de ahora. El otro de ahora. El otro vinchista. Y como vinchista, qué buen viento lo guía. Pelucho. No teme el derrotero al PLD. No teme el derrotero al PLD. Va a costar la auditoría forense. Más cuarto ahora. Es que a él no le importa el dinero. El problema de él no es el dinero. El problema de él es su ego. Y bueno, yo lo lamento mucho. Porque una figura como él debió haber tenido un final más feliz. Más honorable. Porque llegó a ocupar sitiales importantes en la historia dominicana. Y de verdad, de corazón le digo, que lamento que esté terminando haciendo el payaso. Está la vergüenza. ¿De quién? Aquí hay vergüenza. La vergüenza, la vergüenza. A ver, dice la comuna. Yo hubiese hecho como el avestruz y meto la cabeza en un ojo. Pero Pelucho, con la búsqueda que tiene en la refinería dominicana de petróleo. Ah, pero es que por eso es que él habla así. Él está cómodo. Anda, concho. Si hombre se está buscando una funda. Ponte el teléfono, bolito, ahí. ¿Cómo es la vaina? Y el hijo en planificación, economía y planificación del gobierno. No, 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 no. Pero yo estoy hablando de disparate aquí. Hace rato. Anda, p***.